Un día al entrar a la granja de Lenar, en el café, me encuentro a Federico García Lorca, que estaba con Manuel de toda la guerra. Entonces, Federico nos presentó. Bueno, Manuel se había ganado en París la vida con la imprenta. Entonces conoció a Picasso y a todas estas gentes. Yo pensé en la imprenta de este y dije, voy a ver si aprendo imprenta. Mientras me sale otra chamba en el caso o lo que sea, pues yo voy a aprender imprenta con este. Se hace una revista, que es la revista Héroes. El primer número es de Manuel Alto Laguibre y es en 1931. Y el segundo es de Rosa Chacero. Bueno, era una figura simplemente deslumbrante. O sea, si tuviera que usar una palabra para calificarla, tendría que usar la palabra deslumbrante en todos los sentidos, ¿no? Desde el punto de vista de su obra literaria. Y claro, eso ya era, digamos, entrar en el mundo de Rosa Chacero era entrar, no sé, de una de las puertas sagradas, por decirlo de algún modo. Cuando Rosa Chacero escribe Teresa en la España de los años 30, tiene ahí un propósito muy claro y un mensaje muy claro sobre el papel de la mujer y la capacidad de la mujer para transformar un estado social determinado y una escala de valores, etcétera, etcétera. Con la peculiaridad de que además fue escrita en una encrucijada histórica de España, con todo lo que supuso la Segunda República, justamente para desencajonar o desanquilosar o liberar a la mujer en su esfera íntima, personal, en su papel o en su peso social también, ¿no? María Zambrano y Rosa Chacero, siendo unas pipiolas, seguían a Ortega y acudían a sus tertulias en la revista de Occidente o a sus clases en la Universidad de Madrid, estaban mucho más preparadas para encarrilar los tiempos que se venían que algunos otros que después figuran en las historias de la literatura como nombres indiscutibles de la nómina del 27, la nómina de una generación, ¿cómo se juzga o cómo se valora? ¿A partir de lo que un historiador dijo, escribió o sentó? ¿O a partir de lo que produjo esas personas? Y luego desde el punto de vista personal, lógicamente sus relaciones con María Zambrano, con Cernuda, con Alberti, con María Teresa, estuvieron ahí. ¿Me levanto si quiero y si no quiero no me levanto? Tramatizando esa posibilidad conflictiva, ¿me levanto o no me levanto? ¿Tendré fuerzas para levantarme? ¿Puedo seguir aquí indefinidamente? ¿Y qué pasa si sigo aquí? No pasa nada, pero no soy capaz. Rosa Chacel se desvinculaba mucho de la línea lacrimógena en todos los aspectos, incluido el exilio. Entonces ella decía, lógicamente, el dolor, el fracaso de un proyecto que sería el que supuso la Primera República, eso es innegable, la sensación de fracaso o de derrota. Pero no hubo jamás nostalgia. ¿Nostalgia de volver y todo eso? No. Porque la España victoriosa no era la España de ella. Y a esa España ella no quiso volver, nunca. Y el ser una persona muy sincera le dio una imagen que no era la imagen, a mi modo de ver, verdadera, de ella, ¿no? Como persona exigente, como persona tal, porque era una persona que si alguien le decía una tontería, pues no tenía ningún prejuicio en decir, mira, es que esto que está diciendo es una solemne, a lo mejor decía eso, solemne tontería, o cosas así. Gracias. 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 Gracias.